Tomamos la decisión de declarar la situación de desastre y calamidad de acuerdo a la ley del 2012. ¿Qué efecto tiene esa declaratoria? Básicamente, fundamentalmente poder trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema. En la operación helicoportada más grande de la historia del país hecha para atender emergencias. La operatividad de hombres en tierra y de fuerzas operativas ha hecho que esta ya en este momento sea la operación de emergencia helicoportada más grande de la historia de Colombia. El balance en las hidroeléctricas es positivo. Estamos siete puntos por encima del cálculo. Es decir, en este momento no hay allí motivo de alarma alrededor del tema de energía eléctrica. En agricultura, provisión de alimentos, que también es otro factor que se puede afectar alrededor de este calentamiento del clima, en particular en Colombia, también está funcionando correctamente la acción de llevar agua potable a territorios que se han quedado sin ella. En este momento hay 62 municipios con estrés hídrico. Esto, quiero que lo sepan, se llama crisis climática. Hoy estamos siendo, según la NASA, el lugar con Venezuela, Guyana y al otro lado en África, al sur del Sahara, los lugares más calientes del planeta. En este momento, en nuestro continente, Estados Unidos, Chile, Perú, son los países que ya han respondido. Canadá. Canadá, en el último instante. Comenzará a llegar, ya ustedes verán su presencia y cómo entre nuestra propia capacidad y las capacidades internacionales, solventamos este momento de crisis climática traducida en calentamiento de la temperatura.